Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Bendiciones, volvemos con las filtraciones. ¿Has visto? Y con las rimas, ¿qué onda? Entonces, Destiny Leaks, para quienes no la conozcáis, Liz ha filtrado pila de cosas desde hace pila de años, ¿vale? Alguna vez se ha equivocado, pero por lo general lo hace con toda buena intención, con todo su buen corazón, ¿vale? Y si sabe que algo, puede que sí, puede que no, nos lo dice tal cual, puede que sí, puede que no, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo de lo que filtró para temporada 18, esto no es ni la mitad, pero como veis prácticamente todo se confirmó. Esto es lo que estaba en duda, que es si la temporada va a ser distinta a las que estamos acostumbrados. Y te puedo confirmar que sí, porque es la única que no he jugado, literal, es la única que no he jugado, soy nivel 40 y pico todavía. Sí, en las otras era 100 en la primera semana, gran diferencia, big difference, ¿vale? De cualquier modo, tenemos filtraciones sobre temporada 19, allá van, ¿sabías que esto es lo que era? Hay spoiler en el título, o debería, o similar, supongo que sabes a lo que te atienes. Entonces, para empezar nos dice que en temporada 19 nos centraremos en Rasputin, tenemos imágenes, supuestas imágenes de Rasputin. En exo, lo cual es bastante revelador, ahora veréis. También nos dice que Ana está ahí, Ana Bray, quien ha estado trabajando en los últimos años en transferir a Rasputin a un cuerpo exo. Y también algo sobre prepararse para la guerra con la oscuridad, que probablemente se refiere a prepararse para el DLC Eclipse. ¿Cómo no? ¿Sabes cómo no? Entonces, otro spoiler, alguien muere en temporada 19 y ¿sabes? Guay, las últimas veces que dijeron que iba a morir a alguien era en plan, ¿sabes? Totalmente esperado. O sea, de todas las opciones de alguien que pudiera haber muerto, eligieron la peor, en plan, sábado, no, joven, no, o sea, no, si en serio muere sábado en mierda, no lo sabía. ¿Sabes? No sé quién se supone que murió también al final de... Sí, pero no han sido tan sorprendentes, definitivamente no tan sorprendentes como lo fue la de Kate, ¿sabes? Así que, oye, ¿va a cascar a alguien? No sabemos quién. Así que, hey, pues es tan interesante. Oye, ¿sabes? Dios mío, la comunidad está tan mal, es decir, la player base está tan mal, hay tantos jugadores que han dejado de jugar actualmente que no extrañaría que se cargasen a un personaje principal. Chao, Zabala. Chao, Ikora. A la verga, ¿sabes? Matarán a Kate por menos. No, en verdad, cuando se lo cargaron estaba destringiéndose a la mierda. Fue necesario, creo. Rest in peace, Kate. ¿Sabes? Pero... Sí, va a morir alguien, así que preparaos para eso. Más recientemente nos dijo que llegarán armas de Rasputin, y cito a Chris Proctor de la reciente entrevista con Destiny... No recuerdo el nombre ahora. Os menciono algunos de esos datos en otros vídeos. De cualquier modo, cita el momento en el que nos dijo que cuando haya un momento de historia que tenga que ver con Sam, Sam 14, o Rasputin, refiriéndose a las temporadas de los Dignos, aparecerán las armas de dichas temporadas. Así que, teniendo en cuenta que la próxima temporada nos dice que va a tener que ver con Rasputin, aquí nos dice que regresarán esas armas, que serían las Seracin. Entre otras, creo que había como otro grupito de armas, que es tan genial porque generan células, y habían algunas muy buenas armas. Así que, es posible que las veamos la próxima temporada. Ahora hace 19 horas, nuestra panelist nos ha dicho que para clarificar un poco lo que nos explicó sobre la preparación para la guerra, dice que será algo similar al resto de temporadas que hemos tenido pre-DLC. Antes de los DLCs, por ejemplo, en temporadas perdidos, de hecho sabíamos que Sabazun iba a liberarse y demás, sabíamos un huevo de cosas, y era como para prepararse para el DLC. Dice que no será 100% gameplay. O sea, no está al 100% en el gameplay, supongo que no lo habrá visto el todo, no sabrá todo sobre la temporada, pero será bastante similar a las del pasado. Y espera que no, tío, espero que cambie algo, tío, esa ha sido horrible. ¿Sabes qué es lo bueno de esta temporada? Que ninguna que la siga puede ser peor que esta, ¿sabes? Solo por los cambios de sandbox que nos mencionaron, que nos adelantaron más de 27 cambios exóticos, entre otros, estamos bastante seguros de que será mejor. Quiero decir, ¿cómo puede ser peor que esta? Claro, ¿ah? Claro. Dijo que se sorprendería si cambiaran el modelo y la actividad de 6 jugadores de las temporadas, ¿vale? Es decir, que cambiaran el modelo de temporadas del que hemos estado hablando antes. Y ahora, en el Reddit de Destiny 2 Leaks, está manejado por esta peña que filtra todas estas vainas, han compartido este arte del supuesto Rascutín Exo. Lo cual es muy interesante. Si os fijáis, los comentarios no es que encuentren ninguna razón para criticarlo, en plan para decir que es falso. Dice que se parece mucho al arte conceptual de Destiny 1, ahora lo veréis, si no lo conocéis, de hecho, algunos seguramente ya sabréis a lo que se refiere, ahora veréis la imagen igual. ¿Vale? De cualquier modo, algunos también lo confirman con los exos originales, los diseños para los exos originales que habían de Destiny 1, ¿vale? Y que es algo distinto, ¿vale? No es exactamente el mismo, es algo distinto, así que a mucha gente no le parece raro que esto pueda llegar a ser real. De nuevo, es una filtración, ni siquiera confirma la fuente de la información, es decir, de dónde viene exactamente, ¿vale? Ha compartido las imágenes, así que puede que sí, puede que no, pero que lo tenéis. Entonces, esto vendría a ser Rasputin, a mí personalmente lo que me ha extrañado, es decir, lo único que me ha hecho pensar que esto puede que no, es estas heridas que tiene aquí. Tiene una herida aquí y una herida aquí, es decir, si Ana lleva años, dos años ya al menos, trabajando en transferirlo a un cuerpo exo, tío, me espera un mejor resultado que este. ¿Vale? Quiero decir, familia, pero representando, ¿sabes? No puedo extraerme un casco así, a menos que le ocurra algo durante la historia, es decir, pum, llega la vida y pum, le meten un viaje en la cabeza o algo así. Así que, hey, aquí tenéis el supuesto modelo de Rasputin Exo, los más, los más pros, supongo que ya lo habrán comparado con el resto de modelos del juego, los que pueden extraer los modelos del juego para usarlos en Blender, en distintas aplicaciones de arte que usan. Así que, esto por ahora nadie lo ha debatido, si tenéis cualquier cosa que decir, decidlo en los comentarios, pero a mí me ha parecido muy interesante. Sobre todo, como os digo, personalmente creo que esto podría ser lo único que me echa para atrás, de cara a, quizás, no a Rasputin porque está herido. Pero, podría ocurrir cualquier cosa, así que decidme qué opináis vosotros. Aquí tenéis la imagen de arte conceptual de Rasputin Exo, es de este ninguno, o sea, originalmente, quick recap de historia, antes de que reescribieran la historia completa de Destiny 1, la historia original Rasputin iba a tener un cuerpo exo, el que estáis viendo de fondo en pantalla, iba a ser secuestrado por la colmena, iban a llevarla al acorazado, e íbamos a ir con Osiris a rescatarlo, entre otras vainas que cambiaron de la historia. Pero, ¿sabes? Ahora se están volviendo muchas de esas historias. De hecho, ha regresado de Europa. Partes de la zona muerta europea también estaban trabajando desde Destiny 1. En fin, lo que ocurrió con el cuervo ha ocurrido, básicamente, algo similar también. Es decir, han retomado muchas de las cosas que dejaron pendientes de aquella historia. Y ahora, parece que le toca a Rasputin. Seguramente han cambiado un montón de cosas, pero es muy posible que este que hayáis visto sea el Rasputin que veremos por entonces. Y en cualquier caso, este, de nuevo, es el concepto original. Veremos si cuando regrese es similar o no. Porque regresar va a regresar. De nuevo, aquí tenéis la imagen de Anna Bray trabajando en el cuerpo exo de Rasputin. Y esto es de hace años. Así que, es lo que sabemos por ahora. Decime si estáis hypeados o no por temporada 19. Yo definitivamente, porque esta ha sido horrible. Y ya, la próxima, solamente por los cambios de sandbox, las mejoras al PBB competitivo que deberían tomar lugar supuestamente. Muchos, muchos más cambios de sandbox que habrá. Creo que estará genial solo por eso. Solo por eso. Luego, de cara al lore y el continuo debería estar genial. Porque es la que nos llevará al próximo DLC. Al próximo gran DLC a Eclipse. Y ya no queda mucho de Destiny. La saga de la luz y la oscuridad. Quedan un par de años. Luego se irá a Destiny. Nos han confirmado décadas de Destiny. Jugarás a Destiny con tus nietos. Pero, está a punto de terminar esta saga. Así que deberían ponerse interesantes las cosas. Espero que esta haya sido la última temporada aburrida. Porque, joder. Así que, con eso nos despedimos. Decidme qué opináis sobre todo esto abajo en los comentarios. Bendiciones. Buen día. Mejor fin de la tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vais a verlo. Ves a verlo. Adiós. 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 Adiós.